Hola, yo soy Flor Vila y te voy a mostrar mis productos favoritos de Hortensia para mi rutina facial. Para hacer bien nuestra rutina debemos conocer bien nuestro tipo de piel. Mi tipo de piel es grasa, como ya se los conté muchísimas veces. ¿Qué es una piel grasa? Es una piel que es gruesa, que tiende a ser oleosa, como grasosa, tiende a tener granitos, imperfecciones, puntos negros y demás. Todos la conocemos, la piel grasa, los que la padecemos, la conocemos. Un error muy común con este tipo de piel es no hidratarla. Y eso es una cosa muy importante, porque ¿qué pasa? Yo al principio, cuando no sabía qué producto usar o cómo hacer mi rutina facial de acuerdo a mi tipo de piel, lo que hacía era no hidratarla porque decía, bueno, en realidad si produzco bastante grasitud es como que mi piel ya está hidratada. En realidad eso está mal, o sea, producimos más grasitud porque no la tenemos hidratada correctamente. Por eso hay que hidratarla y eso es fundamental. Es importante tener una rutina de cuidado facial y las bases que tiene esa rutina es limpieza, hidratación y protección. Los productos que les voy a mostrar hoy es basándome en la rutina coreana, que es la que utiliza Hortensia, así que les voy a mostrar mis productos favoritos que uso y que utilizo todos los días en mi rutina. Después de maquillarnos lo que vamos a utilizar es el gel y la esponja. Este gel está buenísimo porque es para todo tipo de pieles, incluso para pieles sensibles. Y la esponja que yo utilizo es la negra de cenizas de bambú 100% orgánica y vegana para pieles grasas. Esta esponja es ideal para pieles grasas porque tiene cenizas activas de bambú. Las cenizas activas son un antibacteriano y antifúngico natural, remueve el exceso de grasa y sebo, exfolia suavemente eliminando células muertas y aportando luminosidad, equilibra el pH de la piel, hidrata la piel naturalmente, limpia los poros en profundidad, ideal para personas con piel delicada. Junto con la esponja lo que utilizamos es el gel, que lo que tiene de bueno es que tiene el pH muy bajo, por lo tanto no irrita ninguna piel, por eso sirve para todas, incluso para las pieles sensibles. Es hipoalergénico, no tiene sulfatos, no tiene parabenos, no tiene alcohol y es vegano. ¿Por qué no sirve utilizar un gel limpiador con pH bajo? Primero, antes que nada, son más suaves y ayudan a limpiar la piel sin pelarlas. Restaura la piel en su condición óptima y ayuda a mantener la barrera natural. Reduce la probabilidad de brotes e irritación. El tercer y cuarto paso es la exfoliación y el tónico y yo uso estos parches que están increíbles, ya se los dije muchísimas veces, me ayudaron un montón con mi piel, los amo, los amo, los amo. El Clear Pad es uno de los productos bestseller en Corea y son discos multifunción que actúan como tónico y como exfoliante. Este producto es un tratamiento para el acné y para pieles problemáticas, ayuda a la irritación y a combatir el acné y mantiene la piel fresca y me ayudó, a mí me ayudó un montón, realmente. Yo sentí un antes y un después, después de irse. Su misión es reducir las irritaciones a la vez de que va limpiando el rostro de la suciedad y del sebo. Ahora les voy a mostrar otro de mis productos favoritos que es el Face Pot, que está de más porque sirve para emergencias cuando te sale un granito. Lo que tenés que hacer es ponértelo arriba del granito, te lo dejás toda la noche y lo que hace esto es acelerar el proceso de maduración del granito y te lo sacás al otro día de mañana. Estos parches tienen componentes que reducen la inflamación y tienen un efecto esterilizante. Otra cosa que les quería mostrar son estas mascarillas que también son exclusivas para pieles grasas. Las que yo utilizo son la de Waffle Mask de Strawberry y la de Limón, que son exclusivamente para pieles grasas. Y bueno, estos eran los productos que les quería mostrar. Son mis favoritos de Hortensia y que yo los estoy utilizando en mi rutina facial diaria. Así que nada, si tienen pieles grasas ya saben qué productos utilizar.